Estamos muy contentos y muy orgullosos de que podamos formar hasta 10.000 jovencitas, como decimos en nuestra tierra, en la costa, 10.000 peladas, que van desde los 18 y 28 años las que pueden participar y que a su vez hayan cursado el pregrado o hayan transcurrido más del 60% de los créditos de su carrera universitaria. La invitación entonces a nuestras jóvenes es que se inscriban de inmediato. Es una oportunidad que sin duda les cambiará la vida. El trámite es muy fácil, solo es ingresar a la página web de MinCiencias www.minciencias.gov.co, buscar el programa Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad, llenar el formulario y listo. Aquí vamos a contar con mentorías, vamos a contar con la posibilidad de enseñarles una segunda lengua y que ellas puedan hacer unas estancias en el extranjero. Es un proyecto que abarca todas las capacidades que podemos sacar de las jóvenes para que podamos tener un referente nacional. Así que mujer, tienes hasta el 30 de julio para hacerlo y decir con orgullo que eres una mujer con ciencia.